Música Que paso brothers Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un nuevo episodio de nuestra mini serie de Ark Valguero Y como podrán estar viendo en el titulo chicos Es el episodio final de esta temporada Final de esta mini serie Yo les dije que va a ser algo cortito Así que vamos a terminar el día de hoy Quiero hacer varias cosas que me quedan pendientes Estamos obviamente como no íbamos a terminar Montados en nuestro Deino Onichu Que es la criatura icónica de Valguero Así que que mejor que terminar esta serie En nuestra criatura esta A ver, se preguntarán Sonex, por qué estás en pelota Ya anduviste haciendo cosas raras Anduviste sacando la ropa No Lo que pasa chicos Es que anduve Vamos a dejar esto prendido Que tenía cositas mientras tanto ahí quemando Anduve buscando Vale, a la hidra Yo les dije en todo caso que iba a estar buscando Y que pasa que en esa travesía En esa travesía me encontré unas plantas De verdad Unas plantas Que se llamaba Ya te veo Algo así De hecho a ver si entro en el log Me acerqué Anda con el dragón Me acerqué Anda con el weird de fuego Madre de Dios Por Dios En fin El weird de fuego chicos Está Pasó a mejor vida De verdad Está chistísima Pero son unas plantas gigantes Más grandes que la casa Para que más o menos Vean las dimensiones Eran como unas ramas gigantescas Que pegaban aletazos Era algo así Como los tentáculos De ¿Cómo que se llama? De Rockwell ¿Vale? De repente vi unos tentáculos gigantes Y dije ¿Qué es esto? Me puse a verlo por el Por esta cosa Por el telescopio este O sea por el catalejo Y decía Ya te veo Creo que se llamaba Me acerqué Para intentar matarlo Y dije A lo mejor me da algo No sé Y pa Me mató Pero así como de dos golpes Chistísimo Una cosa Bueno A lo mejor Como que me pegaron Yo creo Lo que pasó Fue que me pegaron Todos los tentáculos Al mismo tiempo Me imagino Porque si no Me explico otra cosa Y Me rompió la armadura Por supuesto Yo alcancé a salir Corriendo Pero rapidísimo A la velocidad de la luz Pero lamentablemente Chicos El Weaver no Casi es triste Ay 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 En fin Chicos Lo he conseguido ¿Valió la pena Sonex? Si Valió la pena Miren lo que tengo Aquí Miren Lo que tengo Aquí Chicos Por favor Que es Esta Locura Que es Esta Bestialidad Weaver La fucking Hydra Me costó Pero vamos Increíble Tienen un spawn Rarísimo Son algo así Como los giganotos Del mod ¿Vale? O sea Te puede salir Uno Dos Que se yo Algo así Así que Vamos Al menos Valió la pena Al menos La muerte del dragón No fue en vano Vamos Vamos a montarnos Le puse Esta cosa ¿Vale? Porque Con esto Se monta ¿Vale? Dragon Relic Se llama Porque decía Esta runa Te da Armadura Para la Hydra Y para Atlas Drake Atlas Drake No se cual es Pero bueno En fin Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar la puerta Chicos Y Antes de ir a probar La Hydra Quiero hacerme La armadura De Iron Man Que es la armadura Yo creo Más cheta Que hay Así que La vamos a hacer Tengo un montón De lingotes Y todo eso Aquí me quedó La armadura Hecha mierdis ¿Me puedo hacer Uno de estos? Vale Perfecto Porque lo vamos a necesitar El fucking Badassian Para hacernos La armadura De Iron Man Así que Nos vamos a hacer Inmediatamente La pechera Que es lo más caro Y el resto Ya No se si puedo Traerme las piezas Miren Yo tengo este casco El que tengo puesto Que hace De armadura Doscientos Y este de aquí Hace de armadura Mil Así que Yo creo que Me va a hacer ese ¿Vale? Nos vamos a ir haciendo Por piezas Voy a ver si es que Puedo traer Que me falta De todo Lingote De metal Lingote Palladium Madre mía A ver Me paro ahí en la lava Claro que si Como macho alfa A ver Vibranium La puta madre Hola Me está troleando Esta cosa ¿No? Ahí si Vale Falta Palladium Tenemos aquí Tenemos Que ya Vamos Para eso anduve Farmeando Como bestia Otro recurso Vale Yo creo que con Eso Vamos a tirar Más de todo Un poquito ¿Vale? Ahí Aló Ahí Vamos a meter Esto acá Esto acá Para que se vayan Haciendo más Espérate ¿Qué metí? Palladium Y No sé qué ¿Verdad? Falta el Vibranium ¿Cuál era el Vibranium? Este de aquí Ahí está Vamos a meter también Para que tengamos Vamos Lingote ahí Para dar y regalar Que yo quiero que en este episodio No me falte Vale Vale chicos Entonces Vamos a ir haciéndonos Mientras tanto Lo que nos falte Ya me hice La pechera Que era lo más carito Así que Perfecto Tenemos aquí Va un montón De lingotes De estos Tengo otro Vadasium ¿En serio? Oh fuck Entonces espérate Y si nos hacemos El Stormbreaker Stormbreaker Podríamos hacernos Mira Vamos a meter Esto acá Al inventario Esto acá Esto acá Y A ver ¿Qué más me estaría faltando Para el Stormbreaker? Ah Que son dos Vadasium LOL Son dos Vadasium Y el Vadasium Es caro Vean El Vadasium No es nada barato ¿Qué querés que te diga? Tú 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 Ya Hagámoslo Vamos a hacernos El Stormbreaker Es el episodio final Así que Sonix No te quede Con las ganas Vamos a poner La pechera Inmediatamente Está listo El otro A ver si es que me alcanza Vale Chicos Se viene Si no nos terminamos La armadura Pues no importa Yo con el Stormbreaker Soy feliz Encima que tengo El Mjord Hola Aquí está Uf Me asusté Pensé que Madre mía Ya estaba sufriendo Me lo va a poner aquí Vamos a reemplazar La espada de Thanos Quiero ver Hola ¿Qué es este bug? ¿Qué mierda hermano? Claro Es que seguramente Con los brazos Queda bien Pero Si no te ponéis Los brazos Cosa más fea ¿No? Uy Lul No Hagámosle los brazos Por favor Si no No me puedo ver En tercera persona Que me llega a dar miedo Voy a tener pesadilla Hoy día A ver Es que me faltan De todo Palladium Pero espérate ¿No los trae de acá o qué? O es que no hay Realmente no hay nada Así Cero Eh Palladium Cincuenta y tanto Es que parece que tiene que tener Todo el pack completo De lo que trae Porque si Si trae de a poquito No No sirve No sirve Tiene que ser todo Todo o nada No Nos va a faltar Cien Dos Ciento Trescientos Más Ya Nos faltan como Quinientos Lingotes Madre mía Que cosa más fea En fin Chicos Vamos a darle una vuelta Mientras tanto Que se cocina De hecho De hecho Para no Tener problemas Después voy a dejar Otro recurso Aquí Voy a dejar Todo lo que tengo De esto Cocinando Total Ya no lo voy a volver a ocupar Más Vamos a dejar Todo que se cocine Ay La garganta Madre mía Ahora En todo caso Chicos No se preocupen Que se viene Una nueva serie Vale Se viene Villatuber 5 Si voy a estar En Villatuber 5 Así que Vamos a seguir Dándole aquí A A Para que no se preocupen No digan Solo Pero yo quería Ver más del mapa Que no se que Vamos a ver Vamos a ver No se preocupen Vale Creo que me falta De todo Falta de todo No A ver No me traje Ni carne No me traje Equipamiento Algo Así que yo voy Aquí A la vida A la vida Bueno No creo que Vaya más Domesticar Nada Si lo soy Sincero Pero Me va a llevar Por si acaso Un poco de carne Me va a llevar Zanahorias Tengo Aquí un poquito Eh A ver A ver A ver A ver Tengo carne Yo Tengo de esto ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Ah Espérate Que yo había Corrido la cama El otro día Porque puse La máquina Esta No ¿Dónde fue? Acá arriba Puse estas cosas Y había corrido La cama La voy a poner al tiro Ahora Si Hay una mesa Ahí arriba Muy extraña Que ustedes no vieron Bueno de hecho Hice todo esto Fuera de cámara Chicos Para ir mejorando Un poquito Para poder avanzar Y para poder hacerme Este pedazo De máquina Y lamentablemente Chicos No No tengo puta idea Cómo funciona Porque miren Si entramos al inventario Me pide un ADN Rarísimo Aparte que funciona Ojito Ojito Con lo que funciona Bastante Nice La maquinita Nos piden Sangre de extracto De alosaurio Y de otros bichos Y en teoría Podemos mezclarlos Pero La verdad Es que Cómo se consigue Esa sangre No tengo ni idea Yo Estuve intentando ver Pero no De hecho me hice Una jeringa Y había metido La sangre aquí Qué pasó Se venció Seguramente Se caducó Pero bueno Había hecho esto Ven Y sale un pack De sangre esto Lo metí aquí Pero la verdad Es que nada No podemos hacer nada Así que Pues bueno Ahí se queda La máquina De adorno En nuestra Queda como un adorno En nuestra sala De ciencias En fin chicos Vamos para allá Le voy a llevar Carnecita Eso es lo que yo quería Carnecita para la hidra La dejé en el pájaro Pero bueno Vamos a tomar de aquí Vamos a tomar de aquí Y nos vamos a dar una vuelta Mientras tanto Para probar la hidra Y para probar El Stormbreaker Vale Que Stormbreaker Vamos aquí El crack Lo va a subir Uno de vida Daño Velocidad Vamos a probar primero Vamos a probar A ver Mira hay uno Ovejita aquí A ver ¿Cómo pega esto? Mira la ovejita Madre mía El hitbox Ahí está 500 le quitamos La matamos al tiro ¿Salta o algo? No A ver Lol ¿Con el click derecho Qué hace? Pega Lul Pega Pega como Lul De dos golpes De dos golpes Es uno ¿Cuál es la cabeza que pegan? Tienes que adivinarlo A ver Click derecho Ahí está El que me dice Qué cabeza es El que pega Se gana ahí un corazoncito ¿Cuál será? ¿Cuál será? Las dos de abajo Las dos O la de arriba Y la de Las de la orilla A ver ¿Cómo tenemos este? Hola No le hizo nada ¿Ya? ¿Qué? Ahí le pegué Madre mía ¿Y con la C ¿Qué hace? ¡Ujú! El fuego Oye pero el fuego Paga penca Toma Quépate ¡Lol! No, no, no No está nada Venca Está fuertísimo En verdad Vale Subamos más el daño Porque yo quiero que esta cosa Sea una máquina asesina Un poquito la velocidad también El resto Ya, puro daño Puro daño Vamos a ir para allá ¡Holi! ¡Uh! Toma ahí Con la C te quemo ¡Lol! ¡Qué cheto el bicho! ¡Weón! Y a ti te pego un ¡Lol! ¡1700! ¡1700 de! ¡Lol! Yo diría que este Ahora mismo Puede que sea uno de los bichos Más fuertes que tengo ¿Ah? Justo al Ray Zortuth El Ray Zortuth Claro Pero chetísimo Mira, mira, mira Dos golpes lo mató Bueno, en verdad Fueron cuatro Te quemo a ti El fuego está Pero Hardcore Lo mata Pero casi duro A ver Vamos a atacar a ese Bronto Solo con el fuego Mira, mira, mira Mira, mira Mira Lo dejamos sangrando ya ¿Y qué nivel es? ¿Qué nivel eres? Pues nada Te tiro otro fuego Y te voy a ir Para la casa Era 190 ¿Qué me pegó? ¿Qué me anda pegando? Ah, que no se va a pegarme Pues nada Están todos muertos Pero vemos como Nada esto Si es que nada ¡Lol! ¡Uh! ¿Te imagináis salir A volando? ¡Ja, ja! Saltamos en la orilla Y así ¡Pum! Salimos volando ¿A dónde pasaba eso? Yo me acuerdo que Con un mod Pasó eso una vez Hace tiempo Sí, hace mucho tiempo Me acuerdo haber estado jugando No estaba grabando En una serie Pero sí Andaba con un Rex Creo que era Parece que era Del Anunnaki No me acuerdo Ah, aquí esta cosa Roper Y farmea piedra ¿Qué más farmea esto? El árbol A ver ¡Lol! ¿Por qué estoy tan Ah, no? Que no estaba lento Mira, mira Es que farmea Farmea piedra Farmea madera Farmea ¡Lol! Este bicho está Pero ya The ultimate boss fighting Madre mía ¿Quién viene a darme cara? ¿Quién viene? ¡Lol! Imagínate tú Estás tranquilamente ahí Por la vida Y veis que Se te viene acercando esto ¿Qué wey te pasa? ¡Hoputi! ¡Ah, ya! ¡No, no! Que está vivo Que está vivo el cabrón Que está vivo A ver si va a estar vivo Por mucho tiempo ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! A ver Sí Se pueden ir bien a la mierda Váyanse bien a la mierda ¡Lol! ¡Qué cheto! ¡Qué cheto! Y metal también Por aquí ¿Una? No sé qué le pegué Pero bueno Aquí hay metalito Vamos a ver si es que Farmeamos metal también Ya sería como Lo último A ver ¡Lol! Es que sí Farmea metal Bueno O sea, tú podías Ir a farmear con este bicho Y no tenías Ni siquiera necesidad De bajarte Bueno ¿Qué, qué, 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 qué? A ver Toma ya Toma ya Pesado A ver qué más Que viene otro Viene el primo Ahí está Te mando también A tu casa ¿Qué más hace este bicho? A ver con la X Nada Con la Z Nada Control Ah, que también Tiene un rugido Weón Claro Por si fuera poco El bicho también rugió Y claro que sí A ver Vamos a rugirle aquí En la cara a este bicho Eh Control Control No funciona ahora ya Debe tener un cooldown Y A ver Ahí está Ah, que se cagó de miedo El tiro Lol Ah, no Igual le pegué A ver Y a este Uh Me estoy buggeando Pero mal A ver Le voy a pegar un grito a este A ver si es que Puedo gritar ya Ahora Ahí va No sé si es el grito Lo que le hace eso de daño Ah, lo dije paralizado No se mueve Lo dije paralizado Eso es lo que hace el grito Mira, mira Ahí recién se movió Ya, te voy a dejar libre Te voy a dejar libre a ti, Juan Vale, vámonos para la casa, chicos Uy, maté a un pobre jervo Madre mía Lo debo haber aplastado ahí Le quedó metido entre medio de los dedos A la hidra En el pobre jervo Madre mía A ver, ya Vamos para adentro Eh Si hay un canguro como retrasado mental Están dándose cabezazo aquí Contra mi muro impenetrable Eh Voy a cerrar la puerta Madre mía Qué bicho A ver ¿Cómo paso para allá ahora? ¿Cómo paso para allá? Parece que me ha dejado pasar El chiquillo A ver, me bajo A ver, a ver, a ver Tú Ven para acá, pesado Móvete Pues No se va a mover No, porque el hidraluvio A ver Móvete un poquito más para atrás Ahora sí Ahora sí te mueves Ahí sí Lo hay Verdad que este bicho Corre así como a la velocidad De la luz también A ver, ¿podéis pasar ahora o no? Vale Lo voy a bajar por aquí No Lo voy a bajar No sé dónde mierda Deja la olarda Ah, lo voy a bajar por aquí mismo Ahí Ya ¿Qué tanto? Me voy a quedar con todo el culo Metido dentro de la base Probablemente Pero Ah no Sale un pedazo Los Dios Llega a dar un poco de miedo Eso, ¿no? Vale chicos Yo creo que ya deben estar Los lingotes Y nos vamos a probar Nuestra nueva armadura Y por supuesto El martillo de Stormbreaker Que nos creamos ahora mismo Así que Puta, acabo de sacar Esas cosas Ya Vale Vamos para allá Subimos Llegamos a la mesita De aquí Esto de aquí Esto de aquí Ah chicos Por cierto Se viene serie Se viene serie De Minecraft Minecraft Así que Si Se va a venir Lo vamos a hacer igual La verdad es que tengo ganas De jugarlo Por ahí leí un comentario Que me dijo Ay que lo subí por moda Que no sé A ver Si no tuviera ganas De jugarlo No lo subiría Y si fuese por moda Hubiese subido Fortnite hace 20 años Así que No hablen weas Por favor Madre mía Que me dan ganas De Uy Tengo El botón De bloquear Que se me da Bastante fácil Ay 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 En fin Que para retrasado Ay 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 En fin Sorry No te calentís la cabeza Vamos a Darle aquí a los bracitos Ya tenemos materiales Suficientes Espero Creo que si Vale Me voy a hacer Los pantalones El casco lo voy a dejar Para el último Por último Ya tenemos el casco anterior En caso de que nos falte Digamos Así como para tirar pinta ¿No? Nos vamos a hacer Los pies A ver si es que podemos Nos fuimos a la verga hermano Vale Tengo esto Tengo esto A ver Por favor Ponte los brazos Ahora ya Ahí si Por ahí te creo Ponte los pantalones Ahora ¿Qué es lo que ocupa esto? Nadie lo sabe Ocupará ¿Cómo se llama? ¿Testo? A ver El casco sí ¿Y lo demás? ¿Qué ocupa? Highly advanced chest piece Para un movimiento ¿Qué ocupa? ¿Qué ocupa? Gasolina ¿Será fragmento? A ver Espérate De este fragmento Elemento Elemento ¿Qué? Elemento Para convertir Ahora hagamos uno ¿Y qué no puedo hacer? No Espera Para hacer esto Espérate Estoy tratando De pensar Con qué puede funcionar Porque Si fuese como la armadura Take Debería funcionar con esto Pero no funciona Ahora el fragmento No sé Cómo sacarlo Porque si no Lo puedo hacer aquí Fragmento De elemento Es que no tengo Alguna máquina Para hacer fragmento De elemento A menos que esto haga No lo creo A ver si es que No, bueno Si hay elemento aquí Pues es que ya no Voy a dejar eso ahí Por si acaso ¿Esto lo convierte en algo? No, tampoco Pues nada En lo que sí La pechera es muy oscura Por lo que estoy viendo Como que la textura Es muy oscura Ah, como que las piernas Tienen Bueno, casi Las botas también Es un Iron Man Un poco Extraño Si les soy sincero ¿Puedo pegar o algo? Sí ¡Lol! ¿Y si salto dos veces? ¿Y puedo volar también? ¡Lol! Vale, vale Que no necesito No necesito más El elemento Creo O no sé A ver ¿Qué es lo que tengo? Ah, no Si igual tengo el elemento En el inventario Pero bueno A ver Espérate ¿Cuánto de Palladium Tiene esta cosa? Eh De esto aquí Paso para acá Que me lo pases Ahí Esto igual El otro ya no lo necesito Creo Sube Perfecto Y vamos a ver si es que Nos alcanzamos a hacer las botas Si no Ya pues nada Eh Botas Eh 94 de 100 Madre mía Vale Voy a guardar la comida Y mientras que está hecha Ay, ay, ay Qué manera de Esto se llama chicos Hacer tiempo Pero en estado puro No se lo puede negar En estado puro Eh Ahí está ¿Les canto una canción? No, ya me entero Vale Eh Vamos Ahora sí ya está Ahora sí ya está ¿Qué no está? Me cago en la concha La lora A ver Eh Recurso Que no me queda Weón No te creo No nos va Me estáis diciendo Que nos faltaron 6 Para hacerme las botas 6 lingotes Eh Bueno Ya la mierda Total Pareciera que las hubiéramos puesto ¿No? Que las lleváramos puestas A ver Eh Tú A la de acero Ponte por Ponte por delante Juan Tú tenés que estar adelante Que 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 Está ahí Ahí Atrás Tienes que estar ahí Ahí Frente a todo el mundo Vale Chicos Es hora de la verdad Llegó la hora De probar Stormbreaker Madre mía Que me queda Gigantesco Pero gigantesco Imagino que se puede lanzar También Ahora Picará también Mira Sonex tiene El martillo definitivo Legendario Y lo primero que hace Es ir a picar un árbol Nice A ver tú Raptor Deja en paso Al parasaurio ese Oh no le di Pues madre mía Bueno La puntería tal vez No es que sea De lo mejor Creo que No puede salvar Al parasaurio 168 Que me estáis diciendo Y encima Se lo Me Y pica piedra También No Pero imagino Que la rompe así No No Tampoco Dios A ver Y puedo Puedo Volar con esto Ah no Que lo puedo tirar En el aire Claro que si A ver como lo recupero No se sabe Cuando va a volver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí Ahí llegó Ahí llegó Chicos Ahí llegó Dios A ver guardémoslo Vamos a buscar Algún bicho Más poderoso Para Para Que no haga Frente A ver Como era para volar Ahí A los superman Vamos para allá Dios Que Fucking Lo que es eso rojo Que anda ahí hermano Un Fiomi a rojo A ver Pues nada Matemos a este A este Bronto de aquí Me quedé sin el Ah no Si Por qué no pude hacerlo antes Vamos a hacer una prueba Contigo Chiquitín Toma ya Como que hasta Le da ahí Vamos Un parálisis Pero increíble Me voy a poner esto acá Y vamos a ver Cuál es el mejor De los dos martillos Legendarios de Thor Si Mjolnir O Stonebreaker Me cansé ¿O qué? ¿Por qué dejé de correr? A ver Mjolnir Hace No Nada hermano Nada Hace Hace cosquillas Eso es lo que hace Lo que sí lo deja paralizado Le pego ahí Y hace 96.000 Este Le hice Le hacía Tirándolo Arrojándolo Hacía ciento y tanto Veamos cuánto hace Pegando Hará lo mismo ¿Qué creen ustedes? Pónganle pausa al video Y díganme ahí Si yo creo que Le pega lo mismo No, no Le pega mucho más O mucho menos Quién sabe Vamos a pegarle a este Pobrecito Tú vas a ser el El que nos va a ayudar aquí 3, 2, 1 400.000 ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es eso? Locura Es eso Bueno Podría haber ido así Preparado Para ir a matar A la A la planta Culea esa Weón Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Y con qué volador Nos quedamos ahora? Con ningún volador La verdad A ver Vuela, vuela ¿Por qué estáis pegando? No Yo quiero que volé Hijo No A ver, guarda Guarda eso Oye ¿A todo esto Tiene el bracito de De Groot? ¿O no lo tiene? A ver Lo vamos a mirar Apenas llegamos a la casa Vamos a mirar ¿Vale? Que quiero ir a A mostrarles una Una plantita Sí La misma puta planta Que nos mató Que vi otra más Por Me acordé de dónde estaba Vamos a ver si es que la encontramos ¿Vale? Ah, espérate Déjame mirar A ver si es que tiene Sí, mira Mira Ahí a la derecha De la pantalla ¿Ves que se ve como Como la El Como entrelazado Por la madera Que fue así como La hicieron En verdad La hizo Con el brazo De Groot Madre mía Groot Pobrecito Ya Chicos Vamos A mirar Porque quiero Solamente mostrarles A ver si es que Si es que la encontramos Eh Que se ve raro esto Sin el Weaver Eh Creo que este bicho Era bastante rápido Creo que era más rápido Este que el Que mi Tera ¿No? Pues sí Sí es más rápido Vamos a ver incluso Si es que le podemos subir Más velocidad Si en total Lo vamos a ocupar Ahora solamente Para ir para allá Así que Vale ¿Por qué se pone de lado? Gira también Qué Puta Genialidad Este bicho No sé por qué se pone Como de lado Pero bueno Voy a activar el super catalejo Porque por aquí Porque por aquí había visto yo Una ¿Vale? Fue la primera que vi en verdad Dejé pasar Porque yo andaba buscando la hidra Y después cuando vi otra Dije A ver Vamos a acercar ¿Dónde fue que la vi? Fue como No, no, no No era hacia acá Era como por acá arriba Creo A ver Cuando veamos Una hueá enorme Por aquí Tal vez El problema Es que Si la pillamos De frente Estamos muertos Estamos muertos Se los digo ya ¿Dónde mierda era? Bueno Era por aquí Pero en fin Era una planta Que tenía Tentáculos De Rockwell Básicamente El último pasadito Por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero aléjate Bueno, aléjate Uff 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 Dios ¿La vieron? Miren, miren, miren ¿Ven que son como Unos mega tentáculos? Son como unos Fucking mega tentáculos Hermano A ver Para, 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 para Con otro catalejo Ahí está ¿Ven? Se llama Ya te veo Esta es nivel 800 Imagínate La que me mató a mí Era nivel 300 ¿Qué mierda? Esto es un puto boss Y yo me acerqué Porque la otra tenía Así como Bueno, no me acuerdo Cuánto de vida tenía Pero no era tanto De hecho Esta tiene 100.000 110.000 Con los bichos que tenemos Yo dije Además la mato Voy a ver qué es lo que hace Y No Hasta luego Sonex Fue Vamos Increíble A ver Espérate Espérate Estoy pensando algo Espérate por aquí Espérate Tú estás en pasivo ¿No? Vamos a sacar a Mjolnir Sale aquí Mierda ¿Estás en pasivo? Sí Chicos Puede que me esté arriesgando Mucho Pero Porque esta cosa Como que Te ve Y tira A ver Dime que le damos No Tenemos que estar más cerca Que formé los árboles A ver Si escuchamos un ruido raro Vamos Yo salgo corriendo Pero Como Como imbécil Un poquito más cerca Un poquito más cerca Vamos ahí Es que no me quiero acercar mucho Porque a pesar de que tengo Este pedazo de armadura De hecho me va a hacer mierda Vamos Ya pues Yo sé que te vamos a dar Yo sé que te vamos a dar Esto va a ser En venganza Weaver Por Por mi Weaver Toma ya Ahora Lo otro sería Que me acercara Corriendo así Full velocidad Y le diera un puro golpe Pero no sé si funciona No Todavía no Hermano Uy No sé Qué guay Eso Vamos La maté La maté No la maté Que son Que una o son dos Que guay está pasando Lululul Pero 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 A ver Salgan de aquí Bichos culiados Que son dos Parece O qué Aquí eran dos Hermano Hola Que son tres Que guay está pasando Ha sido atrapado Algo así Algo así me pasó De repente me empezó a salir sangre Me fue a la mierda Y el bicho murió Y yo tuve que salir corriendo Que no se muere Que te mueras Hija de Puta A ver A ver A ver A ver A ver Ven para acá Ven para acá No me entieres Yo voy para allá Yo voy para allá Que me tira Vale La matamos O no la matamos Este es el bicho El boss final Wean Vamos Sorex Tú puedes Vamos Sorex Pues bueno Lo logramos Madre mía Fue la animación De Matar un boss Más pobre Que he visto en la vida En fin Chicos Volvamos a la base Puta No le voy a pegar A mi pájaro Vale Chiquitín Era para mostrarles Básicamente Chicos Que La puta planta Si existía No me lo está inventando No es que esté Tan loco Madre mía Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Una isla flotante Oh que nice Primera es que lo veo Que raro En fin Imagino que lo habrá No sé si lo habrá Puesto Cinza O lo habrá Hecho alguien La verdad es que no tengo idea Cómo funciona eso Pero bueno chicos Vamos a dejar Hasta aquí El episodio de hoy Y La serie Chicos Lo vamos a terminar Mira no la carga Ni las texturas La hidra ¿Por qué está tan sangrado? Hija ¿Por qué tiene tanta sangre? Yo te voy a dar aquí Una Una poción rica Para que te recupere Toma ya ¿Te sube la vida o no? Ahí sí Perfecto Vale chicos Lo vamos a dejar Por aquí Esta Miniserie De Ark Valguero Espero que les haya gustado Espero que lo hayan pasado bien Espero que la hayan disfrutado Les recuerdo que se viene más De Ark Valguero Se viene más serie Se viene de Villatuber 5 Tengo que terminar también Era de Conquista Alma de Dragón por supuesto Voy a terminar al menos La primera temporada Ya se los dije No se preocupen Ahora en agosto Lo voy a hacer Y también Como extra Que se viene Bueno aparte de la serie De Probando Juegos Que le está yendo bastante bien Y agradezco chicos Que apoyen Cuando subo Otros videos Que no son de Ark Así que muchas gracias Por eso Aparte se viene Minecraft Así que Vamos a tener Un poquito de variedad En el canal ¿Vale? Vamos a tener un poquito Más de cosas distintas Que no sea solo Ark Porque El nombre de mi canal No es Sonex Ark Ya se los he dicho Muchas veces Y hay mucha gente Que me dice ¿Pero por qué no estáis subiendo Ark? Pero si mi canal No es solo de Ark Yo creo que me vean Por otros juegos también Así que Nada Les hago las invitaciones Que pasen A que le den Una oportunidad también A Minecraft O al juego Que subamos en verdad Porque En el fondo La intención Es pasarlo bien Reírnos Y tener un buen momento ¿Verdad? Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Este video Esta serie Y nada Como les digo siempre chicos Si es primera vez Que pasan por Mi canal Los dejo invitadísimos Invitadísimos A suscribirse Ya saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y ya nos estaremos viendo En un próximo video Y todo Hasta luego Madre mía Quizás que rompí por allá Más información en el canal 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 Más información en el canal